Buenos días y gracias otra vez por mirar a un episodio de Viernes con el Padre. Entonces, esta semana yo recibí un e-mail de un hombre que me pidió hablar acerca de los pecados del presidente. Y yo estaba pensando, bueno, pecados del presidente, vamos a tener un tema bien largo. Pues en verdad, yo quiero hablar un poquito acerca de eso. Porque muchos están enfocados, sí, en el pecado del presidente. Pero desafortunadamente en la historia de los Estados Unidos y también la historia de México, hay muchos pecados del presidente, de Roosevelt, de Kennedy, de Trump, de muchos presidentes. Y ustedes saben mejor que yo acerca de la corrupción que está en México. Entonces, en el servicio público, que es un trabajo muy noble. Yo conozco unos políticos y ellos son personas excelentes. Y en verdad, ellos quieren servir a su gente. El problema es que hay muchas personas que quieren el poder que ellos tienen. Hay unas personas que quieren tomar ventaja de su influencia. Y yo estoy seguro que hay muchas compañías que quieren contratos del gobierno porque estos contratos ganan mucho dinero, ¿verdad? Entonces, la tentación es fuerte cuando una persona está tratando de servir a la gente. Y pues nosotros, como una iglesia, nosotros llamamos a estas personas, por supuesto, a rechazar la tentación a la corrupción y abrazar la honestidad en su vida. Y entiendo que no es fácil, especialmente cuando estamos hablando acerca de contratos de millones de dólares. Y siempre hay una tentación a la corrupción. Pero una iglesia tiene un papel especial en esta sociedad. Unas personas dicen que, ah, la iglesia, no es buena idea para la iglesia participar en lo político. Y automáticamente ellos excluyen a las iglesias de participar en la sociedad. Pero en verdad, las iglesias tienen una voz, una voz especial y una voz moral. Permíteme hablar acerca de eso. En una sociedad hay muchas personas de clases diferentes de vida. Hay muchos pobres y también muchos ricos. Y queremos establecer una sociedad que es una sociedad que respeta a cada persona. Y nosotros sabemos que hay unas personas que no tienen las cosas que ellos necesitan para vivir. Los ricos, ellos tienen muchos recursos y hay muchos pobres que no tienen nada. Y es parte de la obra del gobierno a responder a las necesidades de las personas que necesitan. Y la iglesia también, como una conciencia de una sociedad, habla fuertemente acerca de las necesidades de los pobres. Y en una sociedad, todas las voces necesitan hablar para tener una sociedad más justa. Está bien a escuchar la voz de los comercios. Está bien a escuchar las voces de las escuelas y muchas otras voces. Pero también una iglesia tiene un papel especial acerca de hablar de la conciencia de la humanidad. Por ejemplo, en la inmigración, hay unas personas que dicen que necesitamos permitir entrada a cualquier persona. Hay muchas personas que están diciendo que necesitamos cerrar las puertas. Pero la iglesia habla no de inmigración en un sentido regular. Nosotros empezamos con la fundación, y esta es la fundación, que cada persona es un amado hijo o hija de Dios. Y los amados hijos de Dios tienen derechos. Derecho a la... Health care. Cuidado de su salud, discúlpame. Cuidado de su salud. Derecho a derecho a educación. Derecho a mover a donde quiere la inmigración. Y también un gobierno tiene derecho a proteger sus fronteras. Y es un diálogo bien interesante. Pero la iglesia dice que estas personas que están pasando a los Estados Unidos son hechos en la semejanza de Dios. Y por eso, ellos tienen derecho de vivir donde quieren. Pero hay unas personas aquí en los Estados Unidos que dicen que somos llenados. Es imposible admitir a otra persona. Pero nosotros usamos referencias diferentes. Nosotros estamos refiriendo a Cristo. Ellos están refiriendo a la constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿la iglesia tiene un papel en lo político? Sí, definitivamente. Nosotros ofrecemos nuestras opiniones acerca de muchos asuntos políticos. Porque nosotros tenemos una voz y necesitamos responder con las enseñanzas de Cristo. Porque últimamente nosotros queremos una sociedad más justa. Pues, en este momento tenemos muchas dificultades, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestros políticos no son perfectos. Creo que es un error si nosotros decimos que el presidente o congresista o senador necesitan ser personas perfectas, santos. Pero, al mismo momento, ellos necesitan servir a su gente y solamente a su gente, no a su mismo. Porque cuando un senador o congresista sirve a su mismo, entonces vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque no está enfocado en la cosa correcta. Porque últimamente ellos necesitan servir a otras personas olvidándose de su ser. Pues, muchas personas me preguntan, bueno, Padre, ¿cómo puedo involucrarse en lo político? Primeramente, favor de votar. Favor de votar. Es un derecho básico que nosotros tenemos en esta sociedad libre. Porque necesitamos añadir nuestro nombre y nuestra voz a nuestra sociedad. Y el derecho de votar es bien importante en esta sociedad. De vez en cuando, nosotros no simplemente tomando en cuenta nuestro derecho de votar. Y unas personas dicen que, ah, no es importante. Pero yo tengo una historia. Yo conozco un sacerdote que vive en Sur África. Y un día, él llamó a las dos de la mañana, hoy, muy temprano. Y yo estaba pensando, oh, Dios mío, él está enfermo. ¿Es posible que algo está pasando en África ahorita? No, él llamó porque él votó por la primera vez y estaba tan feliz que él necesitaba hablar con alguien acerca de la experiencia. Es interesante, ¿verdad? Él nunca ha votado en el pasado porque en Sur África no era posible para los morenos a votar. Pero finalmente, él tuvo su oportunidad. Entonces, nosotros necesitamos tener la misma alegría en nuestras vidas cuando votamos porque es un derecho y también privilegio. Segundo, necesitamos involucrarnos en la sociedad, involucrarnos en lo político. Nosotros no podemos esperar para otra persona a hacer algo. Si tengamos opinión, si tengamos un problema, un asunto, necesitamos hablar con nuestro alcalde, nuestro congresista, senador y también el presidente, hablando con el presidente, hablando con él acerca de este asunto, porque últimamente ellos tienen responsabilidad para responder a las necesidades de su gente. Y también en la constitución de los Estados Unidos, las primeras palabras son bien importantes. Dice en inglés, we the people, nosotros la gente. Y nosotros, en la constitución, nosotros somos los amos, los jefes aquí en los Estados Unidos. De vez en cuando nosotros pensamos que no es el presidente, congresista, senador. No, en verdad, nosotros somos los jefes. Y por nuestro voto y también por nuestra participación, nosotros tenemos la obligación de hacer una sociedad más justa. So, cuando estamos hablando acerca de la iglesia y lo político, nosotros nunca apoyamos un candidato en particular. Yo nunca digo, yo no digo, favor de votar para esta persona. Yo no puedo decir eso, yo no quiero decir eso. Porque cada persona necesita decidir. Pero, aparte del candidato, definitivamente vamos a hablar acerca de los asuntos de la sociedad. Las leyes diferentes. Y la iglesia va a decir que esta ley no es parte de la vida cristiana. Esta ley no respete a la humanidad de una persona. Esta ley no permite Jesús porque está atacando a las personas. Y creo que en nuestra época hay muchas leyes que no son justas. Y yo puedo nombrar muchas, pero yo no voy a hacerlo. Pero, hablar acerca del servicio que ofrecen el presidente, senador, congresista. Ellos necesitan responder a su gente y decidir en los asuntos y leyes particulares. También la iglesia tiene una voz. Y vamos a continuar a hablar. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que necesitamos respetar a otras personas. Especialmente respetar a los pobres y las personas que sufren. Pues, este día, yo pido que ustedes voten, por favor. Y también que ustedes hablen con sus representantes acerca de asuntos que son importantes a ustedes. Y favor de participar en el proceso político. Porque últimamente todos nosotros tenemos la responsabilidad de formar una sociedad justa y también cristiana. Que Dios les bendiga este día. Que tenga buen día.